Yo no soy un nidia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nenas, soy como derrito El mal de ojo que me mande maloquito Yo no soy un nidia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nenas, soy como derrito El mal de ojo que me mande maloquito Una loca, tú eres lo quito Estos marcos, te pimpean a ti Yo eres al que pimpea, yo te limpean a ti Yo eres al que pimpea, yo te limpean a ti Estos marcos, te limpean a ti Desde el día en que nací Desde el día en que nací Desde el día en que nací No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirlo hace falta mucha clase Mi pico está duro, te marea Hasta tu mamá lo tararea Que mata que me tira la mala Si jara que me tira la buena Habla bushi, todo lo que dice facea Y mi mi capa es la ola de Corea Habla bushi, todo lo que dice facea Y mi mi capa es la ola de Corea Pela ola de Corea Pela ola de Corea Yo no soy un hibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal dejo que me mando maloquito Ta-ra-ra, ta-ra-ra-ta-ta-ta Ta-ra-ra-ta-ta-ra Ta-ra-ra-ta-ra-ta-ta Ta-ra-ra-ta-ta-ta-ra